Hoy día hay muchos evangelios que se predican, no es que haya muchos, hay uno que es el auténtico, el verdadero, lo que pasa que se predican otros muchos pues que son falsos evangelios y probablemente uno de los que más éxito tiene es lo que yo llamo el evangelio gratuito, es decir, ese evangelio que pues no pasa nada, es gratis, el señor ya lo ha hecho todo, él incluso desde la cruz pronunció esa palabra tan famosa, consumado es, lo que significa que nosotros ya no tenemos que hacer nada, etcétera, etcétera. Sin embargo la Biblia deja bien claro que el evangelio no es gratuito, hay un precio que pagar. Jesús decía enseñando a las multitudes que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y compró aquella perla. Es decir, aquella perla que es comparada con el reino de los cielos, a este mercader le costó todo lo que tenía, no algo, no una parte, no la mitad, sino todo, lo cual nos da a entender que el reino de los cielos y su evangelio exigen de nosotros un alto precio. Dios no vende barato, las cosas de Dios tienen su precio. Jesús, aun siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No es que vino a ser autor de eterna salvación para todos y punto, no, no, no. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, para todos los que pagan el precio, porque el evangelio tiene un precio, no es gratuito. Que Dios te bendiga.